Pancho S.O.S. Llega gracias a mi mascot. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pancho S.O.S. Recuerden que si quieres hacer famosa a tu mascota, nosotros nos encargamos de ello. Solo tienes que mandar la foto de tu perro o de tu gato y saldrá en Pancho S.O.S. durante todo el programa. Ahora vamos a conocer la historia de una chica que se dedica a rescatar perros. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Margaret Chan Cocoila. Soy rescatista de la zona de San Gabriel Villamaría de Triunfo. Ayudo a los angelitos de cuatro patas. Exactamente hace seis años que ayudo a los angelitos de cuatro patas. Más que nada, ya empecé yéndome al cono norte, llevando comida, un mercado. Luego me di cuenta, pero ¿qué hago yéndome tan lejos? Si aquí en mi zona hay tanto abandono. Y empecé a ayudar de a poquitos aquí en mi zona. No me tengo que ir tan lejos para rescatar un animalito. Todos acá de mi zona. Yo veía tantos animalitos atropellados o enfermos y la gente pasaba como si nada. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, nadie hace nada. Entonces empecé a ayudar, ¿no? De poco a poco a estos animalitos. Y así se hagan esto. Son seis años. Y no voy a parar hasta que tal vez esté medio enfermo o algo me deje hacer eso, ¿no? A mi familia no le gusta mucho lo que yo hago. No están de acuerdo, ¿no? Pero igual yo sigo en esto. Yo sigo en esto. Siempre voy a ayudar a los angelitos de cuatro patas. Creo que como todos piensan que es pérdida de tiempo o este... Gasto dinero o debería estar haciendo otras cosas por mí, ¿no? De repente estar estudiando o teniendo un buen trabajo. Pero bueno, me estoy dedicando a esto, ¿no? Porque te dedicas a eso, pero no recibes nada. O sea, no va a ser porque te nace, ¿no? Y porque quieres ver que salvas una vida, que cambias la vida de ese animalito. Hago de todo. Publico en el Facebook, ¿no? Pido donaciones. Hay gente que sí me ayuda, me dan comidita o insumos. O también organizo rifas. También pido, este... Hay personas que me ayudan, me regalan los premios y yo los sorteo. En mi casa son seis. Seis perritos y una gata. Los demás viven en temporales pagados, que también asumo sus gastos. Como les digo, pidiendo apoyo. Hay gente que viene y me dona, organizando mis rifas. Y otros viven en los cerros, que yo también alimento y están bajo mi cargo. En total tengo 20... Más los cachorritos son 29 perros. Perritos a mi cargo. Los vecinos son los primeros que están en contra, que estoy loca. Piensan que estoy mal de la cabeza. O a veces cuando ni te conocen, si sabes, tiene familia. Ay, pobrecita, seguro no tiene marido. O no tiene hijos, por eso se dedicará a los perros. Pero no sabe mi vida, pues no. Antes vivía encerrada en mi mundo. Vivía en una depresión. Porque yo he tenido una vida un poco difícil con el papá de mi hijita. No fue muy buena persona, me hizo daño. Y me encerré en mi depresión. Me encerré en eso. Vivía en una burbuja. O sea, solamente era yo. Yo, yo. Y con el tiempo ya me di cuenta que, no, pues, o sea, yo valgo mucho. Necesito cambiar mi vida. Y de pronto, no sé, me empecé a fijar en un perrito. Y decía, no sé, sentí empatía. ¿Por qué lo maltratan? ¿Por qué le hacen esto? Yo también pasé por eso. Sé que es eso. Y empecé así, de uno en uno, a ayudar. Así, escondida, iba a mi casa. Igual me ganaba problemas, insultos de todo. ¿Querés esto? Pero igual no me interesó. Igual seguía yo ayudando. Cada cosa que hago, a veces, no hay ni para el taxi, los esconde en un bolso. Me lo tengo cargado. Cuando tú llegas ya, encuentras la familia, la familia, este, que tú crees que este es para el perrito. Te sientes tan feliz, a pesar de haber recibido tantos insultos. ¿Qué, por qué haces eso? No ganas plata. No, no gano plata, pero me siento muy bien por dentro. O sea, ayudarlos. Sacarlos de ese ser donde lo han maltratado, o, ¿no? Donde se moría de hambre, estaba enfermo. Y que vea un buen hogar, donde sí lo respeten y los amen. Es lo mejor, ¿no? Te sientes muy bien, te sientes feliz. ¿Qué es lo que haces? Mayormente encontré perritos enfermos de sarna, unas hembritas que han sido, este, preñadas, cruzadas. Atropello, no recuerdo. Ah, ya, gringuito, sí. Él tuvo, este, él apareció de pronto en esa casita de madera, que está ahí, ¿no? Yo le da de comer, dije, ah, seguro alguien me lo ha abandonado. Le di comer y a los tres días desapareció. Los perros, antes había más perros acá, lo espantaron. Desapareció, luego apareció después de dos, un mes, dos meses por el mercado. Y bien enfermo con sarna. Y yo pensando que tenía solo sarna, lo llevé a mí, los trajes escondidas a mi casa. Y cuando se enteraron me dieron un grito al cielo, le dije, se me botan. Pero, bueno, y encontré un lugar donde llevarlo y me dice mi amiga, este, Marga, el perro está botando un líquido amarillo. Qué raro, de repente. Sí, está bien mal, no quiero comer ya. Me fui corriendo, la viven a la veterinaria, me hicieron los exámenes y tenía leptospira. Es una enfermedad contagiosa, tanto para los animales y las personas. Y cuando le iba a terminar, no me dan esperanzas de vida. Me dijeron, no, este, no, no creo. Me dice, si no pasa esa noche ya, ay, no más. Y yo llorando, no, y le lloraba al perrito, no, ¿por qué, gringuita, no puede ser? Y luego un amigo me dice, este, y no, y amaneció bien. Hacía como que el perrito luchaba, luchaba por salir adelante. Y luego con un amigo lo trasladamos a otra veterinaria donde se quedó internado y el doctor lo vio. ¿Quién le tospira, no? Y sin ver en los análisis. Sí, doctor, vamos a lucharla. Y se quedó internado una semana, pero nadie le daba esperanzas de vida, nadie, nadie. Y ahora si lo vieras, hermoso, es un cruce en The Golden. Al menos que respeten a los animales, ¿no? O sea, a sus propias mascotas, porque los tienen afuera. La señora acá era un perrito de cinco meses, ¿no? Lo tenía afuera y al final murió atropellado acá en la esquina. O sea, un poco de respeto por sus animales. Ya no les gusta lo que yo hago, no te gustan los animales, no les maltrates, ¿no? Respétalos, déjalo ahí de lado, o sea, para qué maltratarlos. Si desean apoyarnos, o bueno, apoyar a mis angelitos de cuatro patas, pueden buscar mi Facebook, Margaret Chanco Coila, así esa. O a mi número, 9397 55914, o mi página, que son los angelitos de San Gabriel. Gracias, doctor Pancho Cabero, por la comida. Muchas gracias por ayudar a mis angelitos. Muchas gracias. Gracias.